Muy buenos días, Jorge te informo que un niño de 11 años de edad que cursaba el sexto grado de primaria en el municipio queretano del Marqués murió luego de recibir un impacto por un arma de fuego. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 11 horas en la escuela primaria Miguel Hidalgo y Costilla, cuando supuestamente los alumnos se encontraban en clases, y de pronto se escuchó un disparo. A decir de la mamá de uno de los alumnos que fue testigo, cuando el estudiante volteó, vio un compañero sosteniendo un arma de fuego y otro herido en el pecho mientras se desangraba. Supuestamente los menores involucrados habían discutido. Paramédicos llegaron de emergencia al lugar, pero cuando arribaron, determinaron que el menor ya no contaba con signos vitales. La Unidad de Servicios para la Educación Básica dio apoyo socioemocional a los estudiantes afectados, quienes ante los hechos fueron evacuados de las instalaciones educativas. Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Querétaro resguardaron al menor, quien será presentado ante un juez en donde se determinará su situación jurídica. Informó Anachely Elizondo.